Mecero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mecero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mecero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color a seco Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Llega un loco a la cantina con 2 pollitos Mecero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mecero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mecero Sí Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Son estas horas de venir, pero por lo menos me traes la leche Aquí está Y los consomé Aquí está Y los chorizos Aquí está Y el cereal Aquí está Ah, ¿y el queso? No, no se me ha olvidado, aquí está Ah, pero hay algo que se te olvidó, que es la cocina Aquí está Ah Vámonos, amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esta ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Una rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar, ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decir cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno, voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor, no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso ¿Quién es mi papá? Yo no Ni yo Yo tampoco Yo peor Uff Ay, dejálos, hijo Mamá, ¿te acuerdas de que yo todos los días juego a la lotería? Sí, hijo Es que me gané la lotería Somos ricos, mamá Somos ricos Ay, qué alegría, hijo Al fin vamos a salir de esta pobreza Hijo, yo soy tu papá No, yo soy tu papá Ey, jodanse Yo soy el papá de él Abran paso Que yo soy el verdadero papá de esa criatura Mamá, probaste ¿Probaste qué, hijo? ¿Probaste tantos hombres que no sabes cuál es mi papá? Sí ¿Cómo? Que a mi prima la embarazaron ¿Quién es, amor? Espérate, amor Espérate Ya te voy a contar Y que el hombre la dejó embarazada ¿Quién le dejó embarazada, amor? Y mi prima le metió a la policía Al hombre que la embarazó Le metieron a la policía Va, va, está bien Salud, salud Vieras, mi amor Te voy a contar Contame, mi amor Contame Amor, fíjate que Desgraciado ¿Por qué me estás engañando con mi hermana? Ay, amor Es que como las dos se parecen Yo no sé quién es quién Pero, amor Entendé que solo yo tengo este lunar Y mi hermana, ¿no? Amor Un error lo comete cualquiera Ay, vos, hombre Está bien Los perdono Pero que no vuelva a pasar Va, está bien Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Si acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Sí He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Larín Junior Agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias, mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad Sí quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Uy Oh Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez Que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas Ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso De andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino Siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Larín es sentenciado A 40 años de cárcel Pero son muchos, juez Al día siguiente Amor ¿A cuántos años te sentenciaron? 40 me puso el juez, amor Ay, mi amor 40 años Sí, mi amor ¿Pero qué le vamos a hacer? Amor Hablé con el juez Que tiene tu sentencia ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que por cada vez Que me acostara con él Te iba a rebajar un año de cárcel ¿Qué? Qué desgraciado este juez ¿Y qué le contestaste? Ay, amor A tus cosas que ahorita nos vamos ¿Qué? Borrachas caminando Ay, amiga Yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar Con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera El mundo Al revés Chol 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 ¿Qué estás haciendo, Chol? Barrero No, Chol Ya te dije Que no estés barriendo Mejor te deja de barrer ahorita Y andate a descansar Quiero barrer No, Chol Ya les dije Que deje de barrer Es más Ahorita Vámonos a descansar Acuéstese Vaya, Chol A dormir A dormir ¿Sí? El día de ahora Vamos a hacer Chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos los chiles Le sacamos los de adentro Sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comamos Pica ¿Sabes quién es Miguel Cervantes? Pues no ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Al día siguiente ¿Sabes quién es Albert Einstein? Pues no ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Al día siguiente ¿Sabes quién es Brad Pitt? No ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Ya me tienes aburrido con eso Al día siguiente ¿Sabes quién es Manolo? No ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? ¿Y tú sabes quién es Larín? No Qué tonto eres, él es el tipo que se acuesta con tu mujer mientras tú vas a la nocturna Oye mamá, ¿te acuerdas cuando me mandaste a la tienda a comprar comida y me compré un billete de lotería? Sí, claro hijo, ¿y qué pasó con eso? ¡Me gané la lotería! ¡Oh my God! ¿En serio hijo? ¡Wow hijo! ¿En serio te ganaste la lotería? Mamá, ¿quién es ese hombre y por qué me dice hijo? ¡Regresó tu papá de comprar leche! ¡Regresate por donde viniste porque tú no eres mi papá, pinche loco! ¡Apurate papá, vámonos, vámonos! ¡Deténganse! ¡Allá viene corriendo, qué bruto! ¡Papá, ¿por qué frenaste? Ah, porque no todo el tiempo puedes ir molestando a las personas Y así como te metiste en el problema, tienes que aprender a salir de él ¡Ah, con que vos fuiste marciano! Te traje esto ¡Gracias! Amiguita, hoy sí vamos a tener un carrito cada uno Y también te traje este iPhone 13 ¡Gracias! Hija, y también te traje esto ¡Gracias! Y también te traje este carrito para que jugues ¡Gracias! ¡Ahí viene ese señor que sí molesta! Le voy a dar una mentira para quitarme a este viejito de encima Quiero algo para combatir la impotencia en la cama Mire señor, si usted quiere ser un tigre en la cama y lo quiere tener bien duro Pues tiene que comer 100 dólares de pan en una semana Gracias doctor, ya me voy De nada, el que sigue Mucho, mucho más tarde Tras la devastadora erupción de tu canastro ¡Señora! Sí señor, ¿qué va a querer? Deme 100 dólares de pan ¡Guau señor! ¡Qué bien! ¡Familia numerosa! No hijita, vivo solo Entonces va a organizar alguna reunión No hijita, para nada Entonces, ¿para quién compra tanto pan? Es solo para mí Pero para usted solo es mucho pan Se le va a poner duro entre días ¡Ah picarona! Con que tú también te la sabías ¿Qué pasa amor? Ya no siento deseos de ti Mi mujer ya no tiene deseos de mí Ah, ya sé Voy a ir donde el doctor a ver qué me recomienda ¿Y qué es lo que tiene su mujer? Doctor, lo que está pasando con mi mujer es que ya no tiene deseos de mí Miren, aquí tengo estas cuatro pastillas Le va a dar una pastilla cada día a su mujer Usted la va a deshacer en la bebida de ella Y usted va a ver como esa mujer va a desear hombre todo el resto de su vida ¡Gracias doctor! Recuerde que solo es una pastilla diaria Sí doctor Yo sé que el doctor me dijo que le diera solo una pastilla al día Pero yo le voy a echar dos porque quiero que esta mujer se derrita en ganas y deseos Y yo me voy a comer las otras dos porque yo también quiero tener muchísimas ganas Amor, te traje una bebida Gracias mi amor Se lo está tomando Mi plan está saliendo bien Se lo acabó Hoy sí quiero un hombre Yo también quiero uno Moraleja, no se automediquen Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagués Te estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagués Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagués? Te estamos diciendo Sí Un paso al frente quien se haya besado con una persona de su mismo sexo Un paso al frente quien sea tóxico o tóxica Un paso al frente quien le revisa su teléfono a su pareja Y un paso al frente quien pide perdón después de una pelea Hijo Anda, traeme un dólar de consomé y una libra de sal a la tienda Está bien, mamá Cuidadito con gastarse el dinero del consomé en las máquinas No, mamá, ya me voy No va a pasar nada de eso Ya me voy Una libra de sal Un dólar de consomé Un dólar de consomé Una libra de Este Larín no viene de la tienda Le voy a contar a la mamá de Larín Tía, fíjese que allá había Larín jugando a las maquinitas Ah, con que sí Pues mi mamá va a estar enojada Me gasté todo el dinero en la maquinita Veinte minutos después Con que jugando a maquinitas estabas A eso te mandé pues No ¿Y los consomé dónde están? Se me olvidaron No me digan nada Que ahí vino a Tibio a contarme que usted estaba en las maquinitas No, no, mamá, te lo puedo explicar Pasa para adentro que nada te va a pasar No Pasa pues, pasa Está bien Pasa Está bien, mamá ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje Ya se volvió loca Si estás con otra mujer haciéndolo Te voy a romper todo Y no querrás oír el resto Chainlon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido Larín No, una más grande Y esta No, esta no Una más grande Y esta otra No, esta tampoco Una más grande quiero Ay, sí chingás, toma esta Ah, esta sí Bueno, vamos a subirnos Vaya, suéltenme Vaya, pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? No, ese fue el Ayude No, yo lo fui Ayude No, yo lo fui ¿Era fue la Ayude? No Ayude, usted fue Ya lo fui Usted Usted El mundo al revés Larín, Chol ¿Qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando Y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores Para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina Para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Ahora les voy a enseñar A hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno Que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de ¡Más pitos! Un día Larín estaba esperando El último bus Para Ciudad de México Cuando de repente Ve un letrero que decía Esta máquina Adivina tu personalidad Por un dólar ¿Cómo esa máquina Va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina Va a saber algo sobre mí? Pero bien La vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando El último bus Para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí No va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Y ya se le fue el bus ¡El bus! Quiero un marido nuevo Quiero un marido nuevo Quiero un marido Quiero un marido Quiero un marido nuevo Quiero un culito nuevo Quiero un culito El mundo al revés Chol, 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 Chol ¿Qué estás comiendo Chol? Verduras No, Chol Ya deja de comer verduras Y ponte a comer churros Y golosinas todo el día Quiero comer Sí, Chol Pero verduras no Sino que churros Está bien Llega un borracho a la cantina Se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño Y cinco minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza Que no entiendes que estás demasiado borracho Cinco minutos después El borracho vuelve a entrar Por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho No te puedo dar una cerveza Ah, pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui Me dijeron lo mismo Siete segundos para decir Tres nombres de marca de zapatos Uno Tres países de Centroamérica En ciento segundos Uno Dos Guatemala, Honduras, El Salvador Tres personajes de Dragon Ball Super Uno Dos Tres 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 personajes de la Casa de Papel En ciento segundos Uno Dos Tres Cuatro No hubiese ser Y yo no No hubiese ser Y yo no No hubiese ser Y yo no No hubiese ser Madre Ahora les voy a enseñar A hacer Panes Mataniños Bueno gente Antes de continuar con el video Quiero decirles De que acá en El Salvador Se le llama Mataniños Porque tradicionalmente Así se conocen Así que comencemos Y estos son los famosos Mataniños Lengua de Chucho Vaya Al pan le ponemos Mortadela Le echamos Repollo Repollo con cebolla Salsa Salsa Quechua Mayonesa Y salsa Perri Y mostaza Vaya gente Después de eso Lo metemos al hornito Aquí Y lo tapamos Esperamos un minuto Hasta que se caliente Y lo comemos Después del minuto Lo sacamos Y lo probamos Riquísimo Que rico Dicen que si le pones Este ruido A tu perrita Que recién Acaba de parir Va a actuar De una manera extraña No me esperaba Esta reaga ¿Qué vamos a hacer ahora? Pizza Con camarones Para esto necesitamos Camarones Llamamos los camarones Luego de eso Le quitamos la cáscara Bueno gente Luego lo condimentamos Bueno gente Vamos a armar La pizza Bueno gente Ahorita la metemos Al horno Y le damos 30 minutos Bueno gente Sacamos la pizza Bueno gente Miren como va quedando Esto Miren Hoy la vamos a probar La Chol no aguantó Miren ya la está comiendo Muy rica No 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 mi amor No Solo es un pinche TikTok No lo veas No Ponga eso No mi amor No 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 De mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita Dudo que se den cuenta Seguridad Ese señor tiene un perrito en la bolsa Sáquenlo Tráigase perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permite Seguridad Este señor está comiendo aquí adentro Por favor, sáquenlo Pero de mi perrita Nadie me va a separar Vámonos Moli Vaya mi amor Que me dejes salir Todo el fin de semana con mis amigos Vaya amor Que me compres toda la ropa que quiero Vaya amor Que me compres un play techo 5 Vaya amor Que me dejes revisar tus mensajes de whatsapp Vaya amor Hoy que tú me dejes revisar tus mensajes de whatsapp Y me hacen ya Vaya amor Que dejes de seguir a todas tus amiguitas en las redes No mi amor No, no, no Que me compres ropa Vaya amor Que me dejes salir con mis amigos en la noche Vaya mi amor Que me hagas la cena ahora Vaya amor No vas a salir conmigo hoy en la noche Vaya amor Vaya amor Que ahí se deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mi me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando Como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir Larín De seguro te quedaste tomando Con los vagos de tus amigos ¿Verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres ¿Verdad? Esto quiere decir Que mi mamá todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Amor no querés un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero Te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor Si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza Te digo Si, si, si Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo ¿Entendés? Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito ¿Qué dice acá? Es que ya no veo Después abuela Que voy a perder Y yo que te iba a dar 20 dólares Quiero ver abuela Aquí lo que dice abuela Es que tiene que echarse dos gotas En cada ojo Gracias Toma tus 20 dólares Gracias abuela Hijito Me ayudas con la bolsa de comprados A guardar No abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares Para que te compraras algo que quisiera Quédalo bien abuela La puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar abuela Gracias hijito Toma Gracias abuela Abuela embaracé a mi novia Abuela me echaron de la casa Abuela tuve un accidente Abuela no he comido Que no has comido Hijito te voy a preparar una sopa Abuela pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor Quédela comá Ay si 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 Terminé abuela No querés la sopita hijito No abuela está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer Donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó Que calor Y este humo de donde viene Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado Y este humo de donde viene Se está quemando la casa Ay ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tenés la casa Ope se evacuemos la zona Evacuemos la zona Y a usted quien nos llamó Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido Fuera todos Fuera Salgamos vuelos Es que la belleza cuesta Amor amor ¿Qué pasó? Antes que te vayas Si una nena te pide tu facebook No tengo Si te pide tu instagram No me gusta Si te pide tu whatsapp Le voy a dar el tuyo Y si te pregunto si tienes novia Si tengo novia Desde hace 5 años Y pronto me voy a casar con ella Y si se pone intensa Pues le enseño nuestro protector de teléfono Listo ya te puedes ir No mamá no Ay si niño Te ha ganado el chancletazo No le estés pegando a mi nieto Aquí en la casa Gracias abuela No te pasó nada mi amor No no me pasó nada abuela A veces dicen de que el chiquito es más malo Pero para mi el chiquito es el más bueno Hijo venga a lavar la ropa Ya estoy acá mamá Veniste pero y la ropa no la trajiste Claro que si mamá Aquí está la ropa Ah pero el rinzo si no lo trajiste Hombre precavido vale por dos mamá Aquí está el rinzo Ah el jabón se te olvidó Por supuesto que si mamá Una bola para ser exacto Y lejía trajiste Dos por la falta de una Le voy a decir si a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica la saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Ahora vamos a probar dulces mexicanos Bueno gente en el video de ayer les pedimos 20 mil likes para hacer este video Y probar lo que era este dulce mexicano Y los otros que no habíamos probado Y resulta que llegó súper rápido así que vamos a comenzar con este No sé si así se sacará pero si lo estoy haciendo mal por favor corríjame Que rico Que rico Ahora vamos a probar Lucas gusano tamarindo Supuestamente este es de serle así Pongan la mano Que rico Vaya y para terminar nos vamos a dar un pulparindo Ok Riquísimo Este aceite lo voy a botar ¿Qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve Ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito No hombre abuela Así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¿Qué? Yalarin cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés 4 años Porque si le decís que tenés 5 Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los 5? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar ¡Jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¿Los vasos en esta casa que se han hecho? De seguroalarin los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Alfredo! ¡Anda a comprarme huevos a la tienda! ¡Ay, está bien! ¡Alfredo! ¡Anda a comprarme un consomé a la tienda! ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tráeme pan! ¡Sardina! ¡Serial! ¡Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí! ¡Y ahora mande solo a mi hermanito! ¡Listo! ¡Deseo concedido! ¡Larín! ¡Anda a tráeme una coca a la tienda! ¡Ya voy! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ya voy! ¡Quiero orina! ¡Quiero salsa negra! ¡Quiero una maruchán! ¡Quiero orina para pastel! ¡Larín! ¡Anda a botar la basura! ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno ¿Hay botar la basura cuando terminé? Sí, sí, yo voy ¡Frío! ¡Ay! ¡Que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno ¡Se murió! Va un mudo caminando Y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah! ¡Luz! ¡Ah! ¡Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah! ¡Que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Y un biberón para el chiquito! ¡Vaya! ¡Aquí está su carta! ¡Son 10 pesos! ¡Que no tiene dinero! ¡Está bien! ¡No se preocupe! ¡Ahí le voy a regalar la carta! ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! ¡Está bien! ¡Te lo voy a dar! ¡Pero ya no vengas a pedirme! ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! Mi amor, ¿y cuándo me vas a entregar el por donde nacen los bebés? ¡Déjame pensarlo, Larín! ¡Papá! ¡Sí, hija! ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar y no había cómo explicarle Mejor le voy a decir que los niños nacen por el ombligo para dejarla tranquila ¡Ay, hija! ¡Los bebés nacen por el ombligo! ¡De verdad! ¡Sí, por el ombligo! Y en fin, mi amor, ¿te animaste a entregarme el por donde nacen los bebés? ¡Está bien! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Mucho, mucho más tarde ¡Hija, ¿y por qué estás tan pensativa? ¡Ah, papá! Lo que pasa es que mi novio me dijo que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde yo orino ¡¿Cómo?! ¡Soldado! ¡Rápido! ¡Póngase el paracaídas! ¡Sí, señor! ¡Pero y esa crema qué es! ¡Ah! Aquí dice paracaídas, paragolpes, pararaspones Y moretones ¿Qué? Narín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a la lucha! Primo, por favor, no me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla ¡Primito, primito! ¡Miremos Netflix! Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo ¡Primito, y si jugamos con tu teléfono Free Fire! No, no te voy a dar la clave Pero, por favor, no me lo vayas a golpear ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar ¡Claro! ¡Y a Maru-chan! ¡Maru-chan! ¡Maru-chan! ¡Quiero ver, por favor! ¿Y este qué hace? ¿Tira fideos? ¿Me lo va a regalar? ¿De si? ¿Ese me lo va a regalar? ¿Cuál de? ¿Ese costa $25 de 25 metros? De 25 metros ¿Y aquella? ¿Cómo se llama? ¿Holva? Ese se llama Holva ¿Y qué hace ese? Este explota como un mortero número 20 Mata suegra Creo que ya tenemos un candidato que vamos a llevar Pero miren, esos son espumas Espumas No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri ¡Ah! Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar, vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo, muy malo soy yo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj, te digo? No, por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio, sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo, el patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo, vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode, pero le voy a preguntar al patrón Está bien, ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón, sí, allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah, patrón, y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo Feliz cumpleaños así Feliz cumpleaños Ahora vamos a hacer sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias amor Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien amor, bien amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Y te portas bien en la escuela Y no vayas a comer paletas de esas que manchan la ropa No mamá, no pasa nada, ya me voy Mucho, mucho más tarde Una es ninguna No creo que mi mamá se dé cuenta No, pero No, no, no creo que eché de ver mi mamá Me manché la camisa Pero no creo que mi mamá se dé cuenta Porque ella está cieguita, ya le da Mucho, mucho más tarde Ya viene mamá Mira cómo traes esa camisa Y las nalgas no te las manchaste No Hoy vos vas a la hora de esa camisa Porque yo ni de loca te la estoy lavando Está bien Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Hoy no te voy a dejar dormir Ya vamos a ver Capilio, ya te cagabas Estos dos cada día empeoran más Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba con este tubo Se los voy a meter al escape al carro Y les voy a decir Que quien termina de inflar primero el carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo Es porque ya no están locos Ey, quien infle primero el carro Por este tubo Lo dejamos en libertad Yo primero Yo sabía que este no se había recuperado Ah, pero aquel otro no se ha movido nada Le voy a ir a preguntar ¿Por qué no intentó inflar el carro? Ey, ¿y vos por qué no intentaste inflar el carro? Ah, porque este está loco ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? Ah, porque tiene los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Pues tenemos bikinis a buen precio y bonitos Amor, me compras ese bikini Con ese cuerpo de lavadora que tenés Este va a ver feo ese bikini No estés inventando Mejor vámonos para la casa Ay, mi amor Hagamos cositas ahorita Lo siento, mi amor La lavadora está apagada Y para lavar ese trapito pequeño Mejor lávelo a mano No, 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 no Amor, ¿crees que no me dejas para comprar algo para espantar a los ratones? Es que si nos están comiendo el pan de la mañana Mi amor, ¿por qué no me lo habías dicho más antes? Pues aquí te voy a dejar algo para que le pongas a los ratones en las esquinas Para que veas que sí se van a espantar Será mejor que corras Amor, te traigo una sorpresa Te compré esta camisita Gracias, amor Y te compré otro vestidito de Chase Gracias, amor Y otro Gracias, amor Y también este otro Gracias, amor ¿Y cómo hiciste para conseguir cosas de Chase si no vas a Estados Unidos? Ay, mi amor, ya no hay necesidad de ir a Estados Unidos para comprar algo de Chase O cualquier otra cosa en Estados Unidos Lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con los buenos amigos de Eco Express en El Salvador Ellos me trajeron a mí lo que suele, toda esta ropa para ti Yo la encargué en línea, la compré Puse la dirección de ellos, les llegó a ellos Y ellos en un par de días me la pusieron aquí en El Salvador y me la entregaron Así que si ustedes, gente, que están viendo este video quieren saber los costos de todo Cómo traer cualquier cosa, o sea, teléfono, cosas para el hogar, ropa, lo que sea Para ustedes y lo quieren traer de Estados Unidos Pónganse en contacto con los amigos de Eco Express Ya que ellos tienen un Instagram, ahorita les está apareciendo el Instagram Lo buscan ahí y ahí les van a dar los precios de cuánto sería por libras en ropa Ahí se ponen en contacto, los precios están súper accesibles Y las cosas vienen súper bien cuidadas aquí en El Salvador Ahora les voy a enseñar a hacer tacos mexicanos caseros Bueno, gente, es mi primera vez haciendo tacos mexicanos Así que si algún mexicano ve que estoy haciendo las cosas mal Quiero decirles que así las hacemos en El Salvador Así que perdónenme si estoy fallando No, 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 no Hacen tatuajes Ey, amigo, ¿quiere un tatuaje? Sí, ¿de cuál quiere? ¿Permanente o temporal? Permanente, está bien ¿Y qué quiere que le dibuje? Un billete de a cien ¿A dónde, amigo? ¿En el pecho? No ¿En la frente? No ¿En el brazo? Tampoco ¿En la pierna? Peor Entonces, ¿a dónde? Quiero que me lo tatúe en el pajarito ¿Cómo? Sí, así como escuchó Pero, amigo, yo no le puedo hacer un tatuaje en el pajarito ¿Y por qué no? A ver, deme una razón por la cual quiere ese tatuaje ahí No le voy a dar una razón Le voy a dar tres razones La primera es que a mí me gusta tener el dinero en un lugar seguro A mí me gusta ver cómo crece mi dinero Y la tercera es que quiero ver en cuánto tiempo se gasta el billete mi mujer Teléfonos, teléfonos, tenemos los nuevos iPhones del mercado Amigo, teléfono No, no, no Ahora sí va a necesitar un nuevo teléfono ¿De cuál va a querer? ¿Samsung o iPhone? Yo solo quiero mi teléfono Mi mujer va a estar imputada ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? ¿Yo no fui? Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día Quien me rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas, Larín Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste mi teléfono, Alfredo Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste mi tele, Larín Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola, mamá Gracias a Dios que fue un sueño Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla, por favor Séqueme la pastilla Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas De nada, muchacha, y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo Ya vine, jefe Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes Donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha Y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Ey, 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 loco ¿Por qué venís caminando así? Es que tengo el colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar así? Es que el doctor me dijo Cuidadito con tocar los huevos Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio Uy, a esa mami sí me la llevo Hola, mami ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? Para el antro, mi amor ¿Quieres ir conmigo? ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? Es que fíjate que en casa se fue la luz Y cree que me prestó una lámpara Sí, pase, vecina Pase, pase, pase Fíjese, vecina, que no recuerdo bien dónde dejé la lámpara Ay, vecina No recuerdo dónde dejé la lámpara Ay, vecina, no recuerdo dónde dejé la lámpara Ayúdenme a buscar usted también ¡Se fue la luz! Y hoy, vecina, ¿cómo vamos a encontrar la lámpara? Vecino, ¿y esta lámpara? Esa no es una lámpara, vecina ¿Y qué es? Es un pepino ¡Mal pensado! Ven, vamos a jugar Bart, mi mamá ya no quiere que sea tu amigo Por eso no te invité a la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia ¡Mala influencia, mis calcetines! ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Bueno, voy ahorita a recoger a mi ex Y en todo eso quiero que te levantes rápido En 15 minutos y me fijas algo ahí para desayunar, ¿sí? ¿Sí? No te vayas a tardar mucho porque ya voy a venir yo con mi ex ¿Sí? ¿Se va a mantener, mamá? Vaya, vaya Ni un minuto más tarde Ahorita voy por mi ex Ya vengo ¿Qué dijo? ¡Suega! Ya me llena Ay, Girono Un poquito más No sobra, yo ya no quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga ¡Ay! Estuvo cerca Demasiado cerca No hay que volverlo a hacer ¡Sí! ¡No! Ya viene, amor ¡Amor! ¿Y quién es ese? Amor, no es lo que parece, te lo puedo explicar Lo estoy viendo con mis ojos y todavía lo estás negando Yo sabía que me... Yerno, ¿y por qué está tan enojado? No mira que encontré a su hija con Alfredo en la cama No puede ser, no le creo Yo nunca dejaría que mi hija le fuera infiel y peor con Alfredo ¡Ja! Eso es lo que usted piensa Cálmese, yerno Permítame, voy a ver qué es lo que está pasando Porque yo no creo que se haya acostado con Alfredo, mi hija Vaya a verlo con sus propios ojos para que vea que me está haciendo infiel ¡Judy! ¿Papá? Destapá ese hombre que me acaba de decir mi yerno que te acostaste con Alfredo No es lo que parece, papá, te lo puedo explicar Yerno, deja de estar enojado, ya encontré el problema ¿Y cuál es el problema, suegro? No es con Alfredo que está acostada Yo ni de loco permitiría eso en mi familia ¿Y entonces con quién es? Es con Larín, así que tranquilo, yerno ¡Y con mi hermano! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger ¿Quiere que le baile? ¿Qué te hace todo? Nadie eso por a mí Bueno, niños, los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden porque ya voy a regresar ¡Sí, se fue! Yo voy a poner la música y los burritos Amor, vení ¡Ey! ¿Y por qué me estás tirando con mi mamá? Es que yo no sé por qué me gustaste para que me lo tiraste con mi mamá Y vamos a ver, cortate eso Y ya no me gusta Y ya no me gusta, ¿verdad? No me importa, pero cortate eso Y ya no me gusta ¡La maestra! Bueno, ya vine, continuemos con la clase Ahora les vamos a enseñar a hacer Una choripiza Para nuestra choripiza necesitamos Queso mozzarella Salsa de tomate Cebolla Un chorizo de rostro Aceituna Le echamos salsa para pizza Queso mozzarella Y aceituna Más salsa, más queso Y lo tapamos durante 15 minutos ¡Qué bueno! ¡Rendísimo! ¿Y ahora qué estás haciendo, Chol? Jugando No, Chol Ya dejes de estar jugando Y vamos a cocinar Está bien Vaya, Chol Vamos a cocinar Un huevo No, 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 no Así no van a cocinar Aquí les traje esto No se vayan a quemar Porque ya voy a venir Once minutos después ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo, mátelo! Ya lo maté Una hora después Vamos, leemos No, no, no Llegamos al huevo Siempre es lo mismo con ustedes Todo se les quema Chol La volvimos a cagar ¿Cómo es tuya? Vaya Hoy se lo tienen que comer todo Apúrense, apúrense Cómanselo Ay, mi pendejo Cinco consejos para durar en una relación Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que te ame mucho Número tres Consíguete una mujer que no sea celosa Y número cuatro Consíguete una mujer que tenga bonito cuerpo Y cinco Y la más importante es que ninguna de las cuatro se debe conocer Una relación Número uno Consíguete una mujer Le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica la saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Chol, Chol Uno más uno Uno No, Chol Uno más uno Tres Uno más uno Es dos Arroz Y esto que es su primera clase Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pasa el pizarrón y escriba cacerola Con T o sin T profesor Cacerola no lleva T Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Un T soy más dos T soy Tres T soy Tres T soy más un T soy Cuatro T soy Cuatro T soy Cuatro T soy Menos cuatro T soy Cero T soy ¿Por qué fue? Cero T soy es No es la respuesta Decime fue Decime Cero T soy ¿Por qué me corrieron del trabajo? Yo No sé No sé Más Enす No sé Y No sé No sé ¡Excelente! ¡Ey! ¿Dónde le tiró? Me voy a inventármelo ¡Darín! ¿Vos quebraste el vaso de la licuadora? ¡No mamá! ¡No fui yo! ¡No! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosas! ¡Uno vive dando! ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando ¡Sus hijos! ¡No hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¡Piensan! ¡No! ¡Pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Y mi casa! ¡Ay, la era incomportante! ¡Por favor! ¡Sos muy tremendo! ¡Ay! ¡Yo ya no lo aguanto! ¡Siento que voy a quedar loca! ¡Ah! ¡Pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada ¡Sí, amiga! ¡Él no molesta nada! ¡Es súper portado! ¡No como el mío! ¡Mira pues cómo está ahí! ¡Ah! ¡Soy Spiderman! ¡Adivina el youtuber por su ojo! ¡Ehm... Mr. Beast ¡Sí! ¡Es Mr. Beast! ¡Luisito Comunica! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y Marlino Alza! ¡Jujú! ¡Fernablo! ¡Cómo no voy a conocer al crack! ¡Larín! Suscríbete si te gustaría que adivinemos más youtubers Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje ¡Padre! ¡Ese es mi asiento! ¡Claro hijo! ¡Yo lo sé! Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde ¡Hijo! ¡Tenía demasiado tiempo sin manejar! ¡Padre! ¡Bájele velocidad! ¡Va súper veloz! ¡Tranquilo hijo! ¡Nada va a pasar! ¡Lo que nos faltaba! ¡Ya nos detuvo la policía! ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde ¡No! ¡Alguien más importante! El presidente ¡No! ¡Alguien todavía más importante! ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios ¡Dios! ¡Imposible! ¿Y por qué decís eso? ¡Ah! ¡Porque traje de chofer al padre! ¡Papá! ¡Dejé unas materias! ¡Todas rojas, Larín! ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? ¡Papá! ¡Pero yo hice mi mayor esfuerzo! ¡Castigado por haber aplazado casi todas las materias! Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar ¡Papá! ¡Pasé de grado! ¡Pasé todas las materias! ¡Muy bien, hijo! ¡Sacaste muy buenas notas! ¡Eres el orgullo de la familia! ¡Y por eso te mereces un premio! ¡Sí! ¡Yo quiero que vayamos a comer juntos a mi lugar preferido! ¡Donde tú quieras, hijo! ¡Por ser muy inteligente! ¡Sí! ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! ¡Hola! ¡Hola, linda! ¿Tienes novio? ¡Sí! ¡Y lo amo mucho! ¿Quién eres? ¡Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá! ¡Hmmm! ¡Bueno! ¡Hola, linda! ¿Tienes novio? ¡No! ¿Quién eres? ¡Soy tu novio, desgraciada! ¿Qué es eso de que no tenés novio? ¿Me engañás o qué? ¡Discúlpame, mi amor! ¡Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma para decirle a mi papá que tengo novio! ¡Tú bien sabes que te amo! ¡Es broma! ¡No soy tu novio! ¡Soy tu padre y estás castigada por un mes! ¡Sí! ¡Soy tu madre y te amo! ¡Soy tu madre y te amo! ¡Oh, 12 minutos después! ¡Sí se puede! ¡Sí! ahora les voy a enseñar a hacer choco banano partimos la banana le metemos el palo hasta donde ustedes sientan que esté bien no muy adentro ni muy afuera pelamos la banana luego de eso lo metemos a la refri hasta que dure en el guinello bueno gente y después de que tengan un día de congelación lo sacamos y ponemos el chocolate a deshacer bueno gente a una olla le echamos agua de esta manera y ponemos la otra olla para estarlo deshaciendo con el calor del agua bueno y después de que deshacemos el chocolate llenamos los guinellos de chocolate de esta manera tiene que quedar de esta manera y después lo probamos rico chul chul todo el día jugando en este cuarto vaya a jugar allá afuera allá está siendo un clima espectacular mucho mucho más tarde chul yo le dije que fuera afuera a jugar pero no la misma compu que fuera a jugar con otros niños con deleros o a las canicas hola niña estoy jugando mi amor hoy vamos a hacer un reto oh my god chul